Disciplina es la palabra clave en cualquier reporte de alto rendimiento, sin embargo dentro del ciclismo esta cualidad toma tintes mayormente relevantes, los cuales van acompañados por esfuerzo, sudor y sangre. El próximo 17 de diciembre se correrá en Puebla, Cholula y Atlixco la competencia llamada la rompepiernas, nombre que apenas denote el deporte extremo en el cual se puede convertir el ciclismo. En entrevista con Imagen Poblana, el director de la competencia, Frederic Guller, manifestó que la mejor preparación para encarar una carrera de este tipo es tomar la bicicleta, fija o estática, además de comenzar a hacer subidas y bajadas para irse acostumbrando a los diferentes terrenos que se encuentran en esta competencia. Entre 5 y hasta 10, 15 horas de ciclismo a la semana, de diferentes maneras, puede ser en sala, spinning, puede ser en carreteras, puede ser en grupos, puede ser en equipo, puede ser en patrón, puede ser, pero si hay que entrenar específicamente ciclismo, o sea si entrenamos nada más, cada que no, triatletas entren en las tres disciplinas y lo va a poder hacer. En este sentido, Guller recomendó a los ciclistas principiantes tomar las distancias más cortas de las carreras, pues por querer demostrar algo que en estos momentos no pueden hacer, se provocarían alguna lesión de gravedad. Frederic comentó que el ejercicio del gimnasio ayuda, pero insistió que lo principal es tomar la bicicleta y acostumbrarse a ella, a fin de poder terminar estas carreras. Entonces más que todo es trabajar las piernas, trabajar las piernas es la sala, el gimnasio ayuda, la carrera ayuda, a veces es rodar, o sea puede ser rodar en una bicicleta estática o puede ser rodar en una bicicleta exterior, puede ser bici de montaña, ayuda también a la bici de ruta, pero pues hay que saber comportarse en una carretera donde el tráfico está abierto y aguantar para 75 o si alguien roda, por ejemplo, vamos a decir muy tranquilamente a 20 kilómetros por hora, pues si son 3 horas en medio. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.